Padre nuestro que estás en los cielos, qué privilegio de reunirnos esta mañana como una gran familia aquí. Queremos pedirte que de acuerdo a tu promesa, tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Vamos a abrir nuestra Biblia. San Juan, capítulo 6 y versículo 40. San Juan, versículo 6 y versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Este texto, hermanos, es como un paquete con un profundo contenido teológico. Incluso con palabras que van más allá de la esperanza. Nosotros decimos, mientras hay vida, hay esperanza. Pero aquí Jesús declara, yo le resucitaré en el día postrero. Sí, ofrece vida después de la muerte, más allá de la esperanza. Por eso, el fin primario de la educación es que los jóvenes tengan un encuentro salvador con Jesucristo. El texto que hemos leído dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Qué misión? Y para esta misión, Jesús fue enviado. En la crisis de la rebelión de Satanás, cuando el riesgo apareció para todo el universo, después de un concilio celestial, en la intimidad trinitaria, Dios, a quien conocemos como el Hijo, fue el primero en decir, yo iré. Y adoptó la posición de enviado. Y no como un enviado para hacer un mandado o para cumplir una tarea, sino al comando de la misión hasta sus últimas consecuencias. Declarando en su misión que tenía el poder de resucitar a los creyentes. Ya lo había dicho, vean en San Juan capítulo 5 y el versículo 21 ahora. San Juan 5, 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. Vean el versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Enviado, envía, envío, envió, enviaré. Sí, Jesús es el verdadero dueño del verbo enviar. En el Evangelio de San Juan, hay 32 referencias que hace el mismo Jesús acerca de que fue enviado. 32 referencias. Y también hay 7 referencias a que Él mismo envía. Enviado y envía. Y es tan dueño de la misión que incluso dice, dice que Él enviará al Espíritu Santo. Así, Padre, Hijo, Espíritu Santo, todos enviados, entendemos que toda la Trinidad estaba envuelta en el envío. Hay dos declaraciones de Cristo sobre su legítima capacidad y autoridad de enviar. Vayan a San Juan, capítulo 17. Y vamos a leer en el versículo 18. San Juan 17, 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Esa es una declaración. Vean la otra, San Juan 20 ahora. Y el versículo 21. San Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. La Iglesia Adventista Mundial ha lanzado un gran reto. Yo iré. Pero no es por decisión propia. No es un acto heroico. Tampoco es una aventura. No es un emprendimiento propio. Tú puedes decir, yo iré. Y si te preguntan, ¿a dónde? Yo iré. ¿A dónde? Yo iré. La misión de nuestras vidas comienza con la íntima convicción de que hemos sido seleccionados, llamados y enviados. De hecho, el Evangelio de San Juan comienza con una declaración acerca de Juan el Bautista. Que en forma contundente, demoledora, nos revela la autoridad con la cual cumplió su misión. Vean en San Juan capítulo 1 y en el versículo 6. Dice San Juan 1.6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Sí, enviado. Eso lo hizo hablar con autoridad y convicción. Vean con qué autoridad y con qué convicción. Capítulo 3 y el versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Y vean en el versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Nuestros pastores nos han dicho sobre este lema para este curso escolar. Nuestro lema, ellos tomaron el de la Iglesia Mundial. Y para este curso escolar, nos dijo el Pastor Castañeda y el equipo de pastores, el lema es, yo iré y haré. Pastor Castañeda, sí, ¿verdad? Yo iré y haré. ¿Qué desafío? Pero, ¿a dónde vas? Yo iré. ¿A dónde vas? Y haré. ¿Qué vas a hacer? Les dije que hay 32 referencias en las que el mismo Jesús habló de su calidad de enviado. También les dije que hay siete referencias en las cuales Él mismo es un enviador. Con la autoridad de quien diseña la misión. Y pone el ejemplo. Jesús no fue enviado como un mandadero. Él diseñó el envío. Y puso el ejemplo. Pero hay además seis referencias a un aspecto crucial en nuestra misión. Crucial. Especialmente lo digo ahora en el sábado de matrícula, cuando muchos estudiantes están a la expectativa. Y no solamente estudiantes, muchas familias. Y nosotros también a la expectativa. A la expectativa, esperando que se cumplan algunas promesas de Dios. Hay seis referencias de un aspecto crucial de nuestra misión. ¿Saben cuál es el aspecto crucial? La voluntad de Dios. Porque como dije, no se trata de una iniciativa personal. No es que somos grandes emprendedores. No es por nuestro espíritu aventurero. Es la voluntad de Dios. Y vamos a ver esas seis referencias. Vean primero la primera, San Juan 4, 34. San Juan 4, 34. Jesús les dijo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y que acabe su obra. Vean en el capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad. Sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Vean el 6, 38. 6, 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Sino la voluntad del que me envió. Vean el 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Vean el 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Vean el capítulo 9 ahora. Y el versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Queridos hermanos, queridos estudiantes. En este primer sábado ya del curso escolar, porque estamos en matrícula. Frente al reto, yo iré y haré. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Para qué quiero estudiar aquí? Hay muchas universidades en el país donde les costaría estudiar casi nada. Y en otras, mucho menos que aquí. ¿Por qué? Yo iré. ¿A dónde? Yo haré. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? No es una iniciativa personal. No es lo que logras plantear por los estudios que has adquirido. Los cuales son muy buenos. Porque Dios los utiliza. Pero ir y hacer. Tiene que ver con la voluntad de Dios. Jesús mismo nos enseñó a expresarlo en la oración modelo. ¿Se acuerdan? Nos enseñó a decir, venga a tu reino. Hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y saben qué? Padre, lo vivió en la hora más severa de su agonía al morir por nosotros. Tres veces con la misma petición. Tres veces. Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo iré. ¿A dónde? Yo haré. ¿Qué? Tres veces. Jesús dijo, hágase tu voluntad. Saben decir, yo iré y haré, es muy importante en este día, especialmente este sábado. Para la iglesia adventista, hoy es un día de evangelismo mundial. Recordar que tenemos una gran misión. Y recordar que tenemos una gran meta. Porque será predicado el evangelio del reino a todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles. Y entonces, ¿qué? Y entonces vendrá el fin. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este sábado es un sábado de recordar nuestro compromiso mundial. Y saben que este es el fin último de la educación adventista. Jóvenes que se están matriculando, que ya están matriculados, que van a venir mañana, pasado mañana. Recuerden que vienen a esta institución porque se preparan a ser profesionales misioneros. Para cumplir la misión de sus vidas. Es el propósito final por el cual nuestros queridos estudiantes han venido, algunos de muy lejos. Es el propósito final de tantos sacrificios familiares y dedicación docente. Se trata de un llamado. Vean, por favor, en este mismo evangelio de San Juan, en el capítulo 1, y leeremos en el versículo 43. San Juan 1, 43. San Juan 1, 43. San Juan 1, 43. San Juan 1, 44. San Juan 1, 44. Así, Felipe salió al encuentro de una misión exclusiva. Adquirió. Le regalaron el estatus de enviado, seleccionado. Le regalaron el estatus. En nuestro trabajo, en nuestra relación laboral, hay estatus. Ahí somos por contrato, por horas, por honorarios, nacionales, denominacionales, interunión, internacionales. Son estatus, estatus laborales. Pero, ¿cuál es tu estatus? A Felipe le regalaron el estatus de enviado, seleccionado. Y saben que muy por encima de sus capacidades. Ven en el capítulo 5, perdón, capítulo 6. Ven en el capítulo 6, versículo 5 al 7. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Por encima de sus capacidades, cuando le dijeron, sígueme, no le dijeron que un día iba a enfrentar la escasez de comida para alimentarlos. Una misión, queridos hermanos, surgida en el cielo, en donde Jesús se puso a sí mismo la etiqueta de enviado. San Pablo dice que no se aferró a su eterna naturaleza de ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo para adquirir la etiqueta de enviado. Se despojó a sí mismo. Una misión que no solo surgió dos mil años atrás en un lugar distante en el Medio Oriente. Una misión que surgió en la eternidad. Cuando Jesús dijo, yo iré y haré. Yo iré y haré. No. ¿Saben qué dijo Jesús? Yo iré y moriré. ¿De qué tamaño es tu misión? Yo iré y moriré. Antes de su muerte, en su última oración, encomendando al cuidado de Dios a sus discípulos de todas las edades. Dijo en el capítulo 17 y en el versículo 18, antes de ir al cielo, en sus últimas instrucciones, dijo 17, 18 de Juan, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. En este sábado, en medio de la matrícula, les quiero invitar a que consideren el gran privilegio de ser seleccionados, queridos estudiantes. Seleccionados, han llegado aquí a un centro de entrenamiento de alto rendimiento para el servicio a Dios. No se confundan, pueden ir a cualquier otra universidad, pero si vienen aquí es prepararse para servirle a Dios. Seleccionados, enviados de Dios para hacer su voluntad. Termino leyéndoles el poder que radica en la voluntad de Dios. Ahí está el secreto. No en lo que nosotros planeamos, en lo que Dios tiene para nosotros. Yo iré, ¿a dónde? Yo haré, ¿qué? Lo que Dios diga. ¿Recuerdan a San Pablo? Señor, ¿qué quieres que haga? Y vean dónde está el poder de la voluntad de Dios. Apocalipsis capítulo 4, que también lo escribió San Juan, el libro de Apocalipsis. Capítulo 4, y vamos a leer en el versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria, y la honra, y el poder. Porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen, y fueron creadas. El lema de la Iglesia Mundial es, yo iré. Los pastores de esta iglesia, los pastores de esta universidad, le dicen a los estudiantes, a los docentes, a la comunidad universitaria, a la comunidad de Montemorelos, a la comunidad de la región, yo iré, y haré. Pero, ¿a dónde y qué? Es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, es que se termine de predicar el Evangelio. Aquí, y en todo el mundo. Entonces, entonces vendrá el fin, y Cristo aparecerá en las nubes de los cielos, como Rey de Reyes, y Señor de Señores. Sí, me has enviado, y yo iré, y haré tu divina voluntad. No lo que se me ocurra, no mis planes. Yo iré, y haré tu divina voluntad. Ese es el desafío para ustedes, queridos estudiantes, y para sus familias, y para nuestra iglesia. Que Dios nos bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!